¿Qué es ser un imbatible como tal? Primero que todo, verbo rector, ser un apasionado por el club atlético nacional de Medellín, tener ánimo e interés en mejorar usted como persona y que esa mejoría sea en repercusión social. Imbatiles para la Comuna 13 creo que es un agente transformador. El día de hoy estamos por invitación de Telemedellín retocando nuestros murales. Y les queremos contar como tal la forma de funcionamiento y trabajar del grupo Imbatiles San Javier Comuna 13. Primero que todo, aclarar que el grupo se denomina Imbatiles con N y con V por la sintonía, como lo viene comentando el filósofo del fútbol Di Estefano, como el fútbol es un lenguaje para nosotros. Imbatiles escribe con N y con V por el hecho de ser nacional y ser un color verde. Lo más grande que hasta estos 19 años que hemos hecho por nacional fue cruzar el mundo entero y llegar a Japón, al mundial de clubes. Imbatiles San Javier es un grupo de pelados de aproximadamente 40 muchachos, berracos, trabajadores y estudiantes que tratan de todos los días hacer que su barrio se sienta mejor, mejorar su propia familia y su calidad de vida desde una perspectiva social, comunitaria y que les ayude a ellos mismos a crecer como personas. El grupo como tal, su metodología de trabajo está dividida por departamentos, departamentos que cada uno de los cuales tiene su representante y liderazgo en pro del funcionamiento, digamos lo que sea impecable en cuanto a temas de barrismo e interacción comunitaria como tal. Desde hace mucho tiempo venimos por el barrismo social, pues nada de violencia, esta comuna es una comuna que tuvo mucha violencia, entonces nosotros tratamos de calmar eso en el barrismo. ¿Qué representa Imbatiles para la 13? Inclusión, transformación, la gente antes nos tomaba como gamines, hoy en día tenemos muchos proyectos, el cual es presidente de la acción comunal, muchos nos han buscado a Imbatiles como combo de juvenil para hacer muchos proyectos con la acción comunal de San Javier, de toda la 13. Nos dimos cuenta que nosotros no podemos ser un actor más de violencia, sino un generador de tranquilidad y confianza hacia el barrista como tal. Entonces, lo que manejamos acá en la comuna 13 en cuanto a barrismo con la hinchada rival, con la hinchada contraria, es el respeto a la diferencia. Nosotros sabemos que ellos tienen sus murales, nosotros los de nosotros, su lugar donde ellos se mantienen y tal y cual cosa. Hoy en día, con los del frente, hacemos proyectos, jugamos partidos, hacemos murales, eventos, entonces nos guardamos ya un respeto. Las actividades que tenemos son, por decirlo así, tenemos un equipo de fútbol que ha participado ya en dos torneos de fútbol y uno de microfútbol. Acá en este sector, que es un sector muy turístico, tenemos el tour del hincha, la Navidad Imbatibles, donde siempre trabajamos con niños, con viejitos y recolectamos, hacemos recolectas y les llevamos un helado, juegos, sacamos una sonrisa a un niño, a un anciano. Tenemos la capacidad de mediar, por decir algo, en problemáticas que hayan, en temas de, por decir, un desastre o cosas por el estilo. También servimos por decir algo para recolectar alimentos, para recolectar ayudas, cuando el barrio, e incluso cuando otros barrios lo han necesitado. Hemos hecho proyectos con proyectos sociales, de literatura, hemos hecho proyectos enseñando a la comunidad. Es el perro pilaón, para el gallo de corazón. Imbatibles para los del sur, en nuestra óptica y por comentarios del resto del liderazgo de la barra. Somos considerados uno de los combos más importantes dentro de los del sur y el combo más pionero y fundamental dentro de la hinchada nacional en la Comuna 13. ¡Vamos! ¡Vamos, diventos! ¡Y esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, diventos! ¡Vamos, diventos! ¡Vamos, diventos!